Cállate, tu cuerpo de adorrar, el siguiente, ahí, para ti, no digas a lo que cambios hoy, bueno, un poquito, háblalo. No digas nada, por favor, que sabes bien cómo soy yo, y que me sobresalece en el rey. Y hasta la llave al sueño, que tienes frío también, y veo que hay fuego en tu amargada. Que es mi vida, que la vida alguna es verde, no falta caer y comprender, y aunque sea tan lejos doy, tu pensión. Que es mi vida, que la voz me interese, que el mes ya no vuelve, y aunque sea tan lejos, oye mi canción. No digas nada, por favor, que no me duerme, me desplazas, quiero decirte tantas cosas, quiero perderme de todo, no digas nada, por favor, no me duerme, me despierta, que es mi vida, que es mi vida, que es mi vida, que es mi vida, y aunque sea tan lejos, no digas nada, por favor. Dormirnos en esa intimidad ¡Pero! ¡Conclusión! 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 ¡Pero! 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 ¡Conclusión! ¡Pero! ¡Platorio!